Hola, te saluda Marcial Sandoval de Carfix Aeropar, conocido también como Ractopar.com. Quiero decirte que si estás buscando una luz, si estás buscando un bumper, si estás buscando alrededor, si estás buscando una amanecida, un ring, si estás buscando llantas, aquí nosotros las tenemos. Pero si fuera el caso y estás buscando un motor, la transmisión de tu carro, que es una inversión bastante seria, quiero decirte que nosotros somos personas de confianza donde puedes invertir tu dinero en vez de que lo malgastes. Deja de andar perdiendo tu tiempo, tu gasolina y lo más importante, deja de perder la confianza de donde vas a poner tu inversión o las piezas que vas a poner para tu carro. Nosotros queremos ahorrarte desde un 75% comparado al precio original de la pieza. Y déjame decirte que estas piezas tienen mucha garantía, tienen hasta un 60-75% de vida. Así que búscanos, te vamos a ayudar nosotros que somos personas de confianza y queremos ayudarte. Así es que márcanos el 281 al 999-9092 o también nos puedes encontrar en Ractopar.com o búscanos en las diferentes redes sociales o también puedes visitarnos en persona en el 513 de la Hill Road, aquí en Houston, Texas, te esperamos.